¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de La Nota Negra. Hoy en un escenario al aire libre y también con un invitado a quien con un gran aplauso lo recibo en esta nota negra. Tony, bienvenido. Tengo en mis manos el disco Nota Negra, que este disco es de tu autoría y que también trabaja entonces en base a la colaboración de distintos artistas. ¿Cómo fue el proceso? Mira, primero que todo el tema parte por un asunto de que he sido, por esas cosas de la vida, mudarme del hip hop underground y del hip hop como tal clásico. A lo que siempre quise hacer, que fue acercarme mucho más a las raíces del soul, del funk, del jazz, de la música negra en sí, pero remontándome a la antigüedad de esto. Y a, como decían, a tener metalo clásico. Las ganas estaban desde hace mucho tiempo. Me mudé de Antofagasta a Santiago justamente con el motivo de crear Nota Negra. Y favorablemente se dieron todos los caminos como para llegar a concretar y bajar esta idea y concretarla, me parece. ¿Y a qué se dé el nombre Nota Negra? Nota Negra era una banda que yo tuve en Antofagasta, con la cual participé bastante y fueron integrantes de la banda, fueron los que me, por alguna forma así decirlo, me criaron dentro de este estilo. Entregaron lo que hoy día conozco como hip hop, la enseñanza y todo, también como una especie de tributo a esto. El disco se llama Nota Negra que a la vez encaja muy bien con el sentido de la música que estamos haciendo hoy en día. Claro, o sea, estamos definiendo entonces que tu sonido pasa de, inicialmente, pertenecer a un género musical más radical, un poco más crudo, llamado rap. Sí. Envuelto en una cultura llamada hip hop, pero que también en sus derivados y en la determinación de canciones ha sabido complementar distintos sonidos que son un poco más luceros, que son un poco más prendidos. Que va variando también en la temática de los temas, pero que también entonces yo, a medida de que fui disfrutando este maravilloso disco, puedo entender que se generaliza en un término que para mí, que bajo mi propia experiencia he podido identificar como Woodyman Blues. Sí, sí, sí. Aunque igual suena un poco popero. Sí, bueno, entendamos que se busca algún tipo de pop que quizá es muy similar a lo que hace Stevie Wonder, muy similar a lo que compuso Michael Jackson. Y eso fue lo que se buscó en cuanto a pop. O sea, tenemos pop como música popular que llega a diferentes estratos y a diferentes tipos de público y es versátil y es trascendental y todo tipo de cosas. Pero creo que más nos vamos a acercar al tema de lo clásico, buscar lo clásico de lo clásico y de hecho va a ser un disco que a la vez estuviera muy arraigado con las raíces del hip hop. ¿Por qué Tony Santino? Tony Santino. Bueno, Tony Santino nace junto con el disco, entonces no existía Tony Santino. Y se da también por un tema de los amigos. Era Tony, Tony por... Tony Don Tony. Tony Don Tony, Tony Hony. ¿Ya? Tony Doni, cosas de que empezaron a salir en carretera y bueno, amigos me empezaron a nombrar así, no tengo idea. Y se busca en algún rato acercarse como a un tipo de esta seuda mafia que quiere mantener el hip hop como este arraigado a la cosa nostra, a sentirse un poco más algo, no sé, algo extraño. Claro, porque para ser rapero igual tenés que ser como a Malo, ¿cachai? Así con la actitud de desafiante en toda la vida. Paso por Tony Soni, paso por Tony Santino. Muchas veces quise ser Tony Cache. Deja, por una admiración también muy grande a Johnny Cache. Buenísimo. Pero termina en Tony Santino. Termino ahí. ¿Tú eres quien compone musicalmente? Sí, sí, sí. Yo compuse todo lo que es Notanegra. Obviamente arreglado y muy ayudado por Miguel Barriga, que es un bajista, un compositor, un productor extraordinario. Él fue quien corrigió lo que nos separaba un poco de lo que realmente se quería lograr. Y fue quien al final logró el sonido de Notanegra, o sea, que Notanegra se ve mucho a Miguel Barriga. Es que es Notanegra. Oye, tenemos el tema, lo que fue de los dos, donde también tenemos la gratificación y la gratitud de escuchar a una de las voces femeninas que, a medida que ha pasado el tiempo, se ha introducido en la escena local, Martín Alecaros, a quien también le mandamos un gran abrazo y también le aplaudimos por lo que ha logrado hasta el día de hoy. ¿Cómo fue el trabajo con Martina? Martina llega al disco a través del contacto de Panty. Ya, que Panty también participa en uno de estos temas. También participa. Maravilloso. Bueno, Martina necesitábamos una voz femenina en un tema que estaba la idea de que sucediera así. Y ese que se sucediera así, no había mejores personas que le interpretara que Martina Ligaros. Y que tiene doble participación en el disco, ¿eh? Sí, está también en este país, haciendo los juegos maravillosos. Y bueno, Martina llegó, la conocí en el estudio ese día. Una persona totalmente profesional, muy, muy talentosa. No bastaron más de 20 minutos para que plasmara lo que estamos escuchando. O sea, la mina trabaja rápido. Demasiado rápido. Y seca. Muy talentosa. Sí, bueno, ella ha tenido alta participación con artistas locales. Sí, buenísima. Sí, he trabajado con Carito Plaza en esto. Yo estuve escuchando algo que hizo con Dante TNC, una banda más punk. Sí. Y que también quería arraigar eso a la identidad de la banda Tony Santino, de tu personaje Tony Santino. Porque en el fondo voy entendiendo que Tony Santino no es solo, sino que también tiene que ver en el trabajo, en colaboración con nuevos integrantes que en un ratito más vamos a presentar. También quisiéramos saber cuál es tu apreciación respecto a la escena local. Porque para aquellos raperos como yo que habíamos estado presenciando música desde el 97 en adelante, que es cuando la escena nacional ya tiene un poco más de fuerza. Hoy en día el comportamiento del rapero, y estamos hablando también independiente del género en que se entorna la música, es muy difícil llevarla a cabo, tanto por los escenarios, por lo que cuesta que se lleguen a los escenarios, para que la gente pague las entradas, y también que tú como artistas puedas vivir como artista. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Lo mismo, o sea, es un país tremendamente difícil en cuanto a llegar a una vida sustentada por el alma. No, 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 no es para nada fácil, creo que está todo en contra, más que a favor, los lugares son bastante pocos, la gente tiene muy poca cultura de lo que va a apreciar o pagar por ver el trabajo artístico de alguien. Siempre se cree o se piensa que el músico tiene que hacer casi un favor. ¿Tocando gratis? Sí. ¿Una paleta? Pagar, no sé, 6 mil pesos para alguien por ver una obra de arte, en este caso que sería la pintura, como una canción, es complejo, o sea, no todo el mundo lo hace y son pocas las personas que realmente aprecian el trabajo que hay detrás de eso, todo el esfuerzo que hay para lograr hacer un disco, todo el empuje que se tiene que tener, todas las ganas, el tiempo y muchas cosas que tienen que confabular para poder lograr terminar un trabajo musical y tal, o un trabajo, o una pintura, o hacer una exposición, o fotografía, o lo que sea, o sea... ¿Y el costo? El costo es bastante grande, yo creo que es mucho más que lo que después se recibe, o sea, muy pocos los que logran hacer la foto y los que logran hacer la foto son realmente buenos porque en Chile hay músicos demasiado buenos, o sea, últimamente prefiero escuchar mucho más música nacional que música internacional porque el nivel de un músico chileno es bastante alto, o sea, es realmente espectacular lo que tenemos en este país y no lo valoramos. Creo a favor entonces también las herramientas tecnológicas, que eso es muy bueno, que nos acerca a un mundo lleno de sonidos que antiguamente no se podían lograr y que creo que también a medida de que va pasando el tiempo nos ponemos con mayores desafíos porque también va creciendo la competencia y porque también la misma industria musical se va comportando con la necesidad de generar un contenido novedoso y eso es algo que a mí me impresionó en tu disco, y déjame decírtelo mirándote a los ojos, no es que te esté coqueteando, ni que tampoco tu señora se ponga celosa de esto, es que cuando tú escuchas Nota Negra pasa que sensorialmente como mujer te excitás con ciertos temas, te dan ganas de bailar con otro, y le ponís mucho oído porque finalmente la combinación entre lo que dice la letra y la composición musical del mismo tema estamos hablando, logran una buena presión de mano, ¿cachai? Entonces es valioso que puedas lograr eso porque tú eres un trabajador independiente. Nota Negra, aún no ha salido a la venta ni se encuentra en un lugar físico, pero... Estoy muy afortunada de tenerlo. Pero desde octubre en adelante volvemos con las tocatas, volvemos a la escena, esperamos tener bastante fecha, esperamos que la gente asista, queremos mostrar este trabajo que ha tenido bastante esfuerzo, detrás de él hay muchos bujes, hay muchos músicos buenos como Miguel Barriga, como Tomás Krum, Andrés Sely que es un productor espectacular, Jorge Donoso en percusiones, cuenta con la participación de Pancho, Martina Lecardo... Y todo eso se va a ver en el escenario. Esperemos. El trabajo en colaboración a veces cuenta un poco... de la gente para que esto se pueda... Ya por loco, la manito en el bolsillo, para que nuestro amigo entonces pueda tener mayores escenarios y nosotros podamos disfrutar también de un gran espectáculo, ¿eh? Para mí chiquillos ha sido una gra... ¡un aplauso! Y prepárense porque próximamente se vienen más invitados, se viene una cueca chilena ya se acerca el 18. ¡Que estén muy bien! ¡Hasta la otra! ¡Aplausos! 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 Santiago de noche por la ciudad 5, 6 y 12 en la capital Hace calor, nena, hace calor Acércate y siéntelo Es Santiago dominando la noche Tony Santino bajo la luna llena Morena, súbete a mi carro Que te quemas sin problemas Como algo natural, mi sonido digital En el 3, 12, entre llamas y roces Con tu piel, enferma del placer Si te comes esto, yo sé que vas a crecer Lento y despacio, paseando por el espacio Sabes que te gusta mi estilo, máfima Alumbrando el sol, el día con mucho calor Por la noche me refresco con tu sudor Como aguardiente, sexo y fiebre Esa morena te entiende No te frota, loca, domina con su boca El motherfucker, domina las formas No te confundas, noche de criminal y voz Hace rato dominamos Santiago Santiago de noche por la ciudad 5, 6 y 12 en la capital Hace calor, nena, hace calor Acércate y siéntelo Santiago de noche por la ciudad 5, 6 y 12 en la capital Hace calor, nena, hace calor Acércate y siéntelo Santiago se prende La noche quiere fuego Hablo el idioma que tu chica entiende Love, bad money Te entienda, honey Tony Santino Bajo tu falda, funny Quiero tu cuerpo rozando mi piel Check my groove, nena En tus labios de miel Tengo el funk, tengo el flow Come on, come on Move your body slow Que esta noche nos iremos al cielo Tú y yo solos Ya la cama primero Te quemaré como el fuego al hielo Y al amanecer comenzaremos de nuevo Que esta noche nos iremos al cielo Tú y yo solos Ya la cama primero Te quemaré como el fuego al hielo Y al amanecer comenzaremos de nuevo Santiago de noche por la ciudad 562 es la capital Hace calor, nena, hace calor Acércate y siéntelo Santiago de noche por la ciudad 562 es la capital Hace calor, nena, hace calor Acércate y siéntelo ¡Gracias!